mire 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 oye pero está chocando todo el mundo que va a ir a esa grúa va chocando sin la grúa sin la grúa chocó un vehículo en la esquina dos vehículos en la esquina de la agencia bella sin la grúa sin la grúa y va como un loco chocando todos los vehículos todo el que se le meta en su camino lo va a chocando el número 5 el otro mierda coño tres vehículos ya tiene tres vehículos ya mira el otro le va al otro ahí mira 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 bien la coña que igual a la puta no cien patrúas tengo cuidado que va a la tía ahora